Hola, bienvenidos a otro conteo gastronómico donde conoceremos los restaurantes que ustedes no se pueden perder en la ciudad de Medellín. Hoy en el Parral vamos a preparar la paella mixta. Estamos utilizando la costilla, estamos utilizando chorizo y estamos utilizando pollo también. Tenemos la cebolla, tenemos pimentón y tomate, tenemos calamares, tenemos camarones, tenemos los langostinos, los palitroques y tenemos también los mejillones. Con el aceite de oliva preparamos la costilla, preparamos luego el chorizo y luego preparamos el pollo. Cada uno de ellos por separado agregamos también la cebolla y a continuación vamos a agregarle el tomate. Vamos a incorporarle el ajo, vamos a hacer una cruz en el centro de la paella de modo que podamos incorporar el arroz. Vamos a incorporar los calamares, vamos a proceder a taparla con papel de aluminio mientras se está haciendo la cocción del arroz. Procedemos también a incorporar los camarones, vamos a colocar los mejillones, los palitroques y finalmente los langostinos. Procedemos nuevamente a taparla con el papel de aluminio durante 5 minutos. Para nosotros una experiencia memorable es que la persona desde el inicio de la relación con nuestro restaurante, cuando está haciendo la reservación, sienta que lo está teniendo una verdadera familia. No solamente es la calidad de la comida y la calidad del servicio y la atención. Vamos a preparar un ceviche mismo con kiwi y fresas, pescado, pulpo, camarones, cilantro, sal. Agregamos el limón y ahora los ingredientes, fresas y servidos. Eso es todo, vamos a hacer una práctica deliciosa. Ceviche pasión. Hay muchos piqueos, que es la especialidad de nosotros, que son donde vienen varias entradas, que son para compartir, entonces vienen para dos o para cuatro personas. Es como lo que más le gusta a la gente, poder compartir y probar diferentes platos. Bueno, vamos a preparar un cordero confitado, que va a estar acompañado de unos portobelos brillados, unos vegetales babies y unos brotecitos de temporada. Y lo vamos a aderezar con un relleno que tiene orellanas y espinacas, ajo y perejil. Y luego se va a poner a confitar en un aceite perfumado con especias, hierbas, ajo, durante aproximadamente 24 horas a muy baja temperatura. Lo que vamos a hacer es solamente grillarlo, o sea, ponerlo en una sartén con mantequilla clarificada, a que tome solamente temperatura, color y doradez. Brulé, lo que hace encantador es que sigue siendo una casa. Esta es una casa que no perdió su encanto. Y lo que tratamos nosotros es que la gente, o sea, se sienta como acá. Hoy vamos a hacer una ensalada de camarones con especias y mango verde. Vamos a ustedes a usar camarones, camarones frescos. Acá tenemos una pasta que hacemos en el restaurante de especias. Esto es comino molido en polvo, cilantro fresco, jugo de limón, cebolla roja cortada en julianas, ají dulce o picante si les gusta, cortado en julianas, mango verde en julianas y tomate con casé, sal y pimienta. Bueno, acá ya tenemos los camarones, ya han reposado unos 20 minutos y están fríos. Vamos entonces a mezclarlos con la cebolla roja cortada en julianas, con el ají dulce o picante cortado en julianas, con un poco de tomate y con mango verde también en julianas, jugo de limón con una pizca de comino molido, un poco más de sal para los vegetales que no tienen sal, un poco de pimienta y vamos a mezclar. Vamos a servir la ensalada y vamos a terminar con bastante cilantro fresco y nuestra ensalada está lista. No todo es comida típicamente india, sino la interpretación de nosotros. La gente se va a encontrar un sitio cálido, tranquilo, informado, donde puede venir a pasar un rato rico, a comer, a tomarse algo. En la cocina, toallas familia, colchadas, triple hoja, las únicas que con su tecnología logran una colchita tan gruesa y absorbente que una sola hace todo el trabajo, reteniendo mucho más en su interior, por eso son más rendidoras para que ahorres tiempo y dinero. Al ser totalmente desechables, la mugre, las bacterias y los olores van directamente a la basura.